La Jefatura de la Policía Nacional y la Embajada de Israel en el país clausuraron esta semana el curso Internacional Policía y Comunidad dirigido a oficiales superiores y subalternos, así como líderes religiosos y comunitarios, con el objetivo de crear mayor acercamiento entre la institución del orden y todas las fuerzas vivas que convergen en la sociedad, con el objetivo de hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La actividad de formación se celebró desde el 27 de noviembre hasta el 9 de diciembre en los salones del Club para Oficiales de la Policía, que estuvo encabezada por el Inspector General de la Policía, General Rafael Atahualpa Cabrera Zarita, en representación del Jefe de la Policía Nacional y el señor Daniel Sabón, Embajador de la República de Israel en la República Dominicana. El discurso central del evento estuvo a cargo del General de Brigada Boris Goico Campagna, director central de la Policía Comunitaria, quien destacó la importancia del evento de formación y dijo que con él mismo se sientan las bases para el desarrollo de un proyecto de primera importancia para la Policía Nacional a fin de garantizar seguridad ciudadana en una sociedad democrática. Precisó que el curso está destinado a fortalecer los conocimientos para la consolidación de una policía adecuada a los nuevos tiempos. Los entrenamientos del curso Policía y Comunidad estuvo a cargo de una misión de técnicos israelíes bajo la coordinación del Dr. Elías Soae, autor de la obra Manual del Voluntariado en la Seguridad Comunitaria, un compendio de las relaciones que deben existir entre la policía y la comunidad. A la actividad asistieron el mayor general José Sigfredo Fernández Fadul, director del ISPOL, los generales Rafael Cabrera Zarita, inspector general de la Policía, Horizon Olivense Minaya, director de Entrenamiento y Educación Policial, y Héctor García Cuevas, director nacional de la Policía Preventiva, entre otras personalidades.